y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo subir un vídeo a youtube desde mi celular ya sea iphone o android básicamente entramos a la aplicación de youtube le damos en la opción de más y le damos en esta opción donde dice subir vídeo vamos a permitir acceso hacemos clic y le damos en la primera opción que es permitir mientras la es esta en uso y buscamos ese vídeo que queremos subir bueno yo tengo muchos así que voy a darle en opción siguiente entonces vamos a darle clic en siguiente y en título puedes colocar lo que sea pero en privacidad configura donde se configura la visibilidad por lo en privado te preguntarás por qué para editarlo mucho mejor con la la aplicación de youtube para el tema de editar bien los vídeos verdad todo el contenido todo eso en seleccionar público ahí selecciona si tu contenido es para mayor es para niños o no es especialmente para niños entonces selecciona bien entonces empezará una vez que le des el siguiente y empezará a subirse entonces puedes ir a biblioteca tus vídeos y como ven se está subiendo el vídeo entonces qué vamos a hacer para editar ese vídeo correctamente añadirle miniatura descripción y todo ese tipo de cosas vamos a instalar la aplicación de youtube que se llama creator estudio te dejo el link en la descripción del vídeo simplemente le das en instalar y seleccionas tu canal de youtube como ven aquí tengo el canal muy bien una vez que chicos que hayan instalado la aplicación y abierto su canal van al primer vídeo que será el vídeo que acabamos de subir y lo editamos le añadimos una miniatura dándole clic en el lápiz y buscando miniatura personalizada buscándola en su dispositivo le podemos añadir una descripción le podemos añadir etiquetas y luego configuramos la visibilidad una vez que terminamos de hacer todo el proceso también podemos editar la categoría y ese tipo de cosas como digo aquí podemos añadir la etiqueta y como ven tiene una versión que es prácticamente casi la versión de pc que se pueden hacer muchas más cosas obviamente la versión de pc pero aquí se pueden hacer bastante así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo